Aquí le dejamos con las saltonas volanderas una composición de nuestro director musical Benito Cabrera que habla de volar, no solo los aviones vuelan, vuela el silbo gomero que ha sido hace poco distinguido como patrimonio de la humanidad. Esta canción lo anunciamos, forma parte de nuestro último disco que se titula Patrimonio y que se pondrá a la venta el próximo día 2 de diciembre. Espero que lo disfruten. Gracias. ¡Suscríbete! 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 la línea de tu horizonte, se alza en vuelo mi ansia, del sur a norte, del sur a norte. Nubes adentro, nubes adentro, nubes adentro, déjame que me lleve nubes adentro. Para vivir la magia de los encuentros, de los encuentros, de los encuentros, y a la par parjaremos un mismo sueño, de juntar los caminos, de los isleños, de los isleños. Adiós.